Música Felicitamos con el certificado de nuevo, el cachón de nuevo y todo el material que tengo ahora que nos va a hacer trabajo más mejor Y espero que este momento en este camino nos pueda demostrar que esto vale la pena y que este trabajo también más mejor Estoy seguro que esto está contribuyendo grandemente en tres sectores, una cierta tranquilidad y más que todas las cosas, el respeto y el orden de las instituciones No estamos en este camino todavía, pero estoy seguro que esto aquí no está muy bien Hoy hemos visto una palabra muy bien en este momento de la Cia ISEA, que es un programa de base de tiempo y que nos ayudamos a dar una garantía para la seguridad y que nos ayudamos a crear posibilidades para hacer actividad y mantener la orden de nuestra prisión Esto es un adelanto grande para nuestro equipo aquí Por otro lado, nos ayudamos a presentar el uniforme NOMO, que es un equipo que se trata de un proyecto que es un proyecto que se trata de preparar de alguna persona que se trata junto con nosotros de una institución de la Cia con motivación y ave. Nos enseñamos con su vida que nos tiene un grupo de gente que puede contribuir en la seguridad de nuestra prisión. También me tengo vista a presentar un cachorro nuevo en el caso de Inan. Nuevo, un cachorro que es un poco diferente de lo que nos acostumbramos tradicionalmente. Por ejemplo, un herder, sino un coca español. Un cachorro chiquito que puede usar para restar para la droga. Y también nos trabajadores haciendo esfuerzo para traer, para buscar celular. Y ahora, se puede usar a través de la prisión, pero un cachorro que puede usar un aeropuerto para poner un visitante en la prisión si es algo que sea ilegal. Y en el futuro, también se puede usar un personal que puede usar un cachorro de un cachorro. De otra banda, también puede usar otras facilidades como un centro pedagógico o una escuela que también puede percolar para tener droga fuera de la institución. Aquí puede usar un tipo de cachorro. Es un cachorro más amable, o menos espantoso que el cachorro no conoce tradicionalmente. También, es un paso grande de la dirección que el cachorro no conoce y el cachorro como una contribución de la gente aquí. Y también, facilitarnos también la posibilidad para hacer trabajo no solamente más mejor, más eficiente, pero también ayudarnos a hacer trabajo de una forma más y más con el cachorro.